¡Ja, ja, 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 ja! Hola niños, juguemos rompecabezas de animales, adivina qué animal es este. ¿Qué animal es este? ¿Qué animal es este? ¡Elefante! ¿Qué animal es este? ¡Tigre! ¿Qué animal es este? ¡Jirafa! ¿Qué animal es este? ¡Cebra! ¿Qué animal es este? ¡Canguro! 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 ¡Cang oh! ¡Cang! ¡Cang! ¡Adiós! ¡Ay! Gracias por ver el video.